Bueno, muy bien, como dice la placa, esto llegó a nuestro WhatsApp. Calles intransitables detrás de las lluvias. Esto es Aconcagua entre el Artigo e Islas Victoria. Estamos hablando del barrio Villa del Parque. Bueno, podemos ver los vecinos una continua quejas por el mal estado de las calles y en este caso acumulación de agua después de las lluvias. La problemática de siempre, caballos sueltos, esta vez camino al balneario. Ahí lo vemos corriendo, lamentablemente los animales no tienen la culpa de la negligencia de la gente. Esto es altura a los quebrachos. Entiendo que es al comienzo del camino a la laguna. Hay que tener mucho, mucho cuidado con estos animales porque lógicamente no miden lo que puede pasar. Otro reclamo de vecinos por el mal estado de las calles. Bolivia, entreseguí y sargento Cabral. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver. Nos mandaron a decir que hace una semana estamos reclamando, no vienen a arreglar la calle. Ya no podemos entrar con el coche. Esto es lo que nos dicen. Vemos el estado de las calles. Como están, son diferentes barrios de nuestra ciudad. No solamente algunos, sino algunos barrios que están bastante deplorables. Este particularmente es barrio San Francisco.